Con los votos de Vamos Uruguay en su mayoría, la Convención Nacional del Partido Colorado levantó el pasado sábado la sanción al ex intendente de Artigas, doctor Carlos Signorelli. El líder de la lista 15-30 realizará el lanzamiento de su precandidatura el próximo viernes. A toda la gente de Canal 3 decirle de mi alegría, porque realmente es algo que estábamos esperando. Nosotros ya sabíamos que iba a ser esta resolución, porque así nos habían dicho la mayoría de los dirigentes. Y además, prueba de ello, que nosotros ya tenemos el lanzamiento ahora el día viernes 13, el próximo viernes, a las 21 horas, en Herrera y Sarandí. Esto acá es un cierre de un capítulo, en el cual nosotros, estas quizás sean las últimas entrevistas sobre ese tema, yo creo que hay que empezar ya a hablar de planes de gobierno, de hacer comparaciones de gobierno, etc. y entrar más en lo que es los temas locales. Pero muy interesante, porque la propuesta fue de Vamos Uruguay, 101 votos a 2 en contra y 2 abstenciones, que las 2 abstenciones fueron apoyándome, porque querían una resolución que no indicara cantidad de años de sanción. Pero en definitiva, Vamos Uruguay presenta eso, y yo creo que en un acto de unidad todos apoyaron. Repito, 101 a 2 en contra. En la interna del partido Colorado en Artigas, ¿cómo va a ser la historia ahora? Y bueno, yo creo que ahora lo que hay que hacer es trabajar. Quien quiera tener votos y tener presencia, y sacar ediles, y llegar a la diputación, y llegar a ser intendente, va a tener que trabajar. Cosa que nosotros ya hace dos años y medio que estamos. Yo lo que le quiero decir a la población siempre, es que nosotros hace dos años y medio que tenemos abierta nuestra departamental, que sesionamos todos los días jueves, que todos los días salimos a los barrios. Por ejemplo, el miércoles estaremos en lo de Julio Cámara, en el barrio Ayuí. Hemos estado, todas las noches salimos a hacer reuniones familiares, tuvimos en Cerro Ejido una reunión fantástica. Nuestra departamental ya está quedando chica, por lo tanto, ahora el futuro es un futuro de trabajo, de hacer nuestro programa de gobierno, de que la gente se vea involucrada en el programa de gobierno, que diga qué es lo que necesita cada uno de los barrios, cada pueblo, cada ciudad. En definitiva, hacer un programa que pueda tener el pensamiento de la gente, pero que además se pueda cumplir, porque la mayor honestidad en política justamente es esa, que lo que se diga en la campaña preelectoral, después se cumplan los hechos, como lo hicimos nosotros, que no solamente cumplimos todo lo que prometimos, sino que hicimos mucho más de las cosas que no estaban previstas y que se hicieron en ese periodo de gobierno. Por ejemplo, la mayor reforma educativa del departamento la hicimos en nuestro periodo de gobierno, con el PAOF, hoy Centro Figari, que hoy están estudiando allí 200 jóvenes. A eso apunta a lograr el plan termal, que ya lo tenemos pronto, que tenemos los pozos detectados, etcétera, etcétera. Digo, la gente lo que quiere y va a querer hoy es discusión sobre esos temas. ¿Cuál es el futuro que va a tener Artías? Artías 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 Artías